Mi corazón mentiroso, es el día que te hace Gran fiesta patronal de la Asociación Agropecuaria de la Hacienda En homenaje al santo patrón, San Antonio, de mi tierra linda, Astania Víspera, sábado, sábado 19 de septiembre, a tempranas horas, Festival Deportivo 5 de la tarde, Guatanacuy, 7 de la noche, entrada triunfal a la plaza de Astania Misa central, domingo 20 de septiembre, desde el mediodía Misa central, invita el mayordomo Javier Najarro Yaulis Y esposa Gisela Atencio de Najarro Primer mayordomo de banda orquesta, obligado y trono Castillo de 10 pisos y 12 toros, bravísimo El señor Enrique Najarro Ramón y esposa Marta Ramírez Acosta Acompañado con su banda orquesta celestial Santa María de Ayacucho, arpa y violín y Guagra Pucos Segundo mayordomo, señor Willy Frank Gallegos Martínez Y esposa, Noemi Fernández Palomino Y sus dos conjuntos de Toril, arpa Mala hora de foma, violín, relámpago de Belén Cantante Liz Cariñosita de Guayana Segundo conjunto, arpa, chirapa de Huixe Violín, Yuelito de Tintay Cantante, medallita de Tintay Y su banda, la familia Ramos de Concepción Y cornetas, los hermanos Pariona De San José de Tía Y una docena de vacas bravas Tercer mayordomo de Obligado El señor Juan Martínez y sus conjuntos torileros Sábado 19 y domingo 20 de septiembre Te esperamos en nuestra tierra natal ¡Aspania! ¡Guauquitán y cuna! ¡Yachanquiñata! ¡Yachamasi cuna!